Ya nos dejó nuestro bote, nos dejó en una playa que es como más virgen Incluso nos dijo que para este lado de aquí normalmente la gente hace nudismo Porque la playa de aquel lado se llama hombre desnudo, esa es la traducción Bueno finalmente me atreví a hacerlo, estoy llevando un ratito de sol como Dios me trajo al mundo Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos y como lo vieron en el título del video y no hace falta decirlo Nos encontramos en la playa y es que vamos a estar visitando las playas de Algarve en este video Porque digo playas, porque vamos a estar visitando varias Para conocer un poquito de esta zona porque además es primera vez que vengo a Algarve Les ahorré todo el viaje de venida, nos encontramos en este momento en la playa del Faro Llegamos super tarde porque salimos desde Lisboa Angie les estuvo grabando un video en Lisboa Así que vayan a su canal que lo tienen en la descripción de este video Para que conozcan un poquito más de esa ciudad Y desde Lisboa salimos hacia acá Son aproximadamente 3 horas en carro Nos estamos quedando a media hora de aquí Esta es la playa, miren que delicia, que sabrosura El agua todavía no la pruebo, vamos a hacer la prueba del agua Amigos en este video les voy a estar hablando de cuánto cuesta vacacionar aquí en Algarve Una de las zonas más famosas de Portugal para venir a pasar un día de playa Muchos turistas vienen acá a Algarve a pasarlo bien Les voy a estar mostrando el Airbnb donde me estoy hospedando Para que sepan también cuánto les puede costar Yo particularmente me estoy quedando en un apartamento entero Seguramente vamos a estar probando comida por acá del lugar Vamos a estar haciendo de todo un poco Así que no se despeguen de ahí Porque se viene un video de Algarve Bueno ya me quité las franelas Recuerden que este video lo estoy grabando después que llegué de Francia Luego fuimos a Berlín Luego fuimos a Italia Estuvimos en Roma y Nápoles Esos videos los tienen ya en el canal Estuve haciendo videos muy interesantes Pero lo comento no tanto por eso Sino porque seguramente me van a ver un poquito re chonchito Pero porque estuvimos comiendo mucho la verdad Pero bueno llegó el momento de bañarme Me voy a bañar Voy a ver que tan fría está el agua realmente Porque lo que hice fue tocarla con los pies Voy allá y deseen me suelto Está congelada Fría No está tan fría como esperaba Pero al salir por la brisa Está congelada Pero de verdad está muy rica Porque el calor está también fuerte Así que yo me voy a meter un ratito más Después quizás les muestre un poquito más de la playa Comamos algo Les muestren Y continuamos con el recorrido Así que yo voy para allá Yo dejé a Gabriel en la playa Le robé su cámara un ratito Para saludarles Pero debo comentarles Que yo soy demasiado cobarde Yo aquí no me meto Es muy muy difícil que yo me meta en la playa aquí Así que yo voy a mi toallita Y a llevar solo un rato Bueno les voy contando El costo para llegar aquí con carro Obviamente tienen que echar combustible Yo por lo menos de Lisboa Aquí al Garbe Me gasté poco más de un cuarto de tanque Obviamente eso depende del carro Del consumo del vehículo Además tienen que tomar en cuenta los peajes Y yo el que recuerdo en este momento El peaje más caro que pagué Fue llegando ya aquí al Garbe Y fueron 20 euros Además habían otros peajes un poco más baratos Pero yo voy a sacar la cuenta Y se los voy a dejar por aquí escritos Exactamente cuánto gasté en peaje Por ejemplo desde Lisboa hasta acá Bueno ya cayó la tarde Nosotros ya nos echamos nuestro buen chapuzón La verdad es que me metí Me metí muchísimo más tiempo De lo que ustedes vieron Y la verdad es que después que estás un rato allí Se te olvida que está fría el agua Y la pasas súper genial Vamos a comer y nos vemos en un rato Bueno ya estamos en el centro de Faro Vamos a buscar un sitio para comer A ver qué conseguimos por aquí Bueno miren al final vinimos y escogimos comer pizza Y la verdad fue mejor decisión Porque está muy pero muy buena Angie se está comiendo un plato de pasta A la napolitana Ya después le digo los precios a ver qué tal Yo soy dulcero y siempre me tengo que pedir un postre Pedí un cheesecake de morangos O sea de fresa Y aquí pidieron un tiramisú Se ve muy rico Bueno para que sepan los precios Entre Angie y yo Su pasta, mi pizza y las bebidas Más el postre Pagamos 30,50 euros Así que está bastante bien para hacer aquí Un sitio bien turístico Y además comimos muy rico Se ando una vueltica por aquí Por el centro de Faro Aquí está el letrerito Para tomarse la típica foto Y por aquí hay como un paseo Hay muchos lugares de comida Muchos lugares para tomar Para beber Para pasarla bien Bueno les voy a mostrar el Airbnb Donde me estoy hospedando Aquí pusimos todas las cosas Estamos cinco personas Esta es la entrada Quería que vieran más o menos como es Por aquí esto es un cuarto Este es un cuarto con dos camas individuales Que nos dijeron que la podíamos unir Tiene un balconcito por aquí Por este lado de acá Fíjense Aquí está este balconcito aquí Que está la lavadora allí Tiene esta mesita Además tiene este silloncito así bien bonito Apolito nos los trajimos Como ustedes lo saben Tenemos el otro cuarto Que es este de aquí Que es con una cama matrimonial Tiene sus mesitas Tiene su ventanita también Miren un espejito Y esta es como la zona de la sala Tiene un sofá cama aquí además Una televisión Estas pequeñas sillitas aquí muy bonitas Y ahora toca la cocina Está totalmente equipada Y nuevecita por lo que estoy viendo Si se están preguntando Cuánto pagamos por este apartamento entero Nos salió las tres noches Que nos vamos a hospedar aquí Entre 176 euros Si lo dividimos entre cinco personas Sale como a 25 euros por persona Por noche Así que no lo veo nada mal Para un grupo grande Está muy pero muy bien Eso sí Habían precios mucho más elevados En cosas que por ejemplo Tenían piscina En complejos que eran así tipo Ya más turísticos Esto está cerca de Faro Pero más o menos para que tengan una idea De los precios De cuánto más o menos Podrían pagar por algo así Aquí Hey amigos ¿Qué tal están? Buenos días Bienvenidos a un nuevo día Hola ¿Qué tal? Hoy nos encontramos En otro sitio diferente Los trajimos a conocer Otra parte de Algarve Y es que nos encontramos ¿Dónde? En Vilamoura Este lugar está al sur de Portugal Igualmente en Algarve En toda esta zona Pero nos hemos dado cuenta Que es bastante exclusivo Por las edificaciones La limpieza Las áreas verdes Los carros Es como de las hay Sí Es una Sí por lo que estuvimos viendo Es una de las partes más elitistas De la zona de Algarve La vamos a conocer hoy Vamos a estar paseando Por las calles en el centro Pero primero vamos a conocer Una de sus playas Y es la playa de Vilamoura Gracias Y es la playa de Vilamoura Así como nos lo dieron Estaba enredado Y la tenemos justo aquí Miren Aquí está Vamos a conocerla A ver qué tan diferente es De la que conocimos ayer Por si quieren saber Tienen un estacionamiento Al frente de la playa Justo al ladito Yo dejé el carro A unos 100 metros Menos de 100 metros Que conseguí otro estacionamiento Más acá Pero este es pago Donde yo estacioné Es súper barato Y está justo detrás De este edificio Pero por si quieren estar Justico al lado de la playa Tienen este Y los precios Depende de la época del año Y por ejemplo Ahorita en agosto Que es este precio de aquí Del 1 al 31 de agosto Paga 70 céntimos de euro Cada 15 minutos Para que lo tengan en cuenta Bueno me gusta Que en las playas Colocan esto de madera Para uno caminar más fácil Porque por la arena Se hace bastante difícil Y esto te facilita mucho Y está a lo largo De toda la playa En lo que vas entrando Lo tienes ya de una vez Y también a lo largo De toda la playa Por todo lo largo así Miren aquí conseguí La tabla de precios De los tolditos Para poderlos alquilar Y tienen diferentes precios Si es de mediodía O si es todo el día El toldito O sea esto así de pajita Con dos sillas ¿Verdad? Te vale 17 euros Si es mediodía Y 22 todo el día Y así dependiendo El mediodía Es a partir de las 2 de la tarde Hasta las 7 de la tarde Bueno y lo mejor de todo Es que tienen multibanco O sea tienen punto de venta Por si no tienen efectivo Lo pueden pagar con multibanco Y estas se llaman Espreguizadeiras Cuesta decirlo un poco Son como unas tumbonas Ven Y tienen un toldito aquí Bueno Angie nos va a enseñar Cómo funcionan Porque tienen una particularidad Que no la había visto Miren Para poderte tapar del sol así ¿Qué tal? Miren que cool ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy cómodo Bueno la verdad es que no hay que perder tiempo Yo me voy a echar un baño Angie le tiene miedo al agua de aquí Pero yo no tanto La verdad Ya me acostumbré Así que nos vemos en la playa Si se están preguntando Si Angie se está metiendo al agua o no La respuesta es no Este lindo traje baño Es solo para exhibir No Solamente para exhibir Él no se va a mojar hoy Yo si me voy a mojar Voy a meterme al agua La arena está calientísima Se nos van a pelar los pies Créeme Si Vamos a ver si el agua está igual de fría Seguramente que si Porque solo nos movimos unos cuantos kilómetros Desde allá Prueba del agua número 2 Vamos a ver qué tal está esta Me zambullí de una Pero el agua está divinísima Está fría Está fría Pero está haciendo tanto calor Que está muy buena La verdad es que Métanse Vale la pena Yo mientras tanto Me vuelvo a meter Voy a disfrutar del agua Y después damos una vuelta Para que vean más de la playa Y del lugar que están Bueno aquí en el toldo Además te dejan el menú del lugar Y puedes comprar cervezas Aguas Bebidas gaseosas El litro cuesta 17 euros Un agua sin gas 2 euros 50 Y mira Un tequila aquí en 7 Ah mira Tequila también en 7 Los precios son un poquito caros Porque por ejemplo Un agua sin gas 2 euros 50 En el super te cuesta 10 céntimos 20 céntimos Para que tengan una idea Pero claro A la orilla de la playa Todo es más caro Quería que vieran este detalle Para personas con alguna discapacidad Tienen también Les colocan esto Para que sea más fácil ellos llegar Hacia los toldos Fíjense que está identificado justo allí Qué cool Que hagan esto Bueno no sé si lo ven allá Pero hay motos de agua Hay una lancha jalando un paracaídas De verdad que hay muchos deportes Que estoy viendo Que hacen y practican por aquí Y fíjense este detallazo Para las personas como yo Que son daltónicas Y es que te ponen aquí Los diferentes colores Para los contenedores de basura Estos son los de visión normal Y para los daltónicos También le ponen un tono diferente Para que los sepas distinguir Qué tal Cool Aquí son bastante confiada la gente O despistada Depende de como quieran llamarlo Este carro cuando yo llegué Tenía el vidrio abajo Después del final del día Todavía lo sigue teniendo abajo Yo pensé que la persona Estaba por aquí mismo Pero fue que se le olvidó Bueno amigos Y ahora los he traído A la zona más exclusiva De aquí de Vilamoura Y es la marina Donde guardan los yates Y ese tipo de cosas Tienen estacionamiento de pago allá Esto si es exclusivo Para las personas Que me imagino Tienen yates Y ese tipo de cosas Y nosotros vamos a entrar a pie Precios de casas Mansiones Y otras cosas Por ejemplo Esta vale Un millón Seiscientos cincuenta mil euros Eso si Doscientos veintidós metros cuadrados Cuatro habitaciones Seis baños Cuatro puestos de garaje Esta por ejemplo Está en seiscientos quince mil Pero Tienen cosas económicas Por ejemplo En doscientos diez mil euros Esta vista está espectacular Fíjense Aquí están las embarcaciones Esto tiene Tiene una capacidad De hasta mil embarcaciones Para guardar mil Tienen aquí también Restaurantes De todo este lado De acá Aquí de este lado Está un hotel y resorts Que se llama Marina Vilamoura La verdad es que Vale la pena venir aquí Para comerse algo Y disfrutar de la vista Algo que investigué Que me dijeron Que quedaba aquí Era el bar De un jugador Muy famoso De Portugal Y del Real Madrid Y del Barça también Que es Figo Aquí hay un bar Que es de Figo Lo vamos a buscar Y cuando lo encuentre Se los muestro Bueno y ya encontramos El bar de Figo Lo tenemos justo detrás Es todo este sitio De aquí Y además Tiene mesitas Por el lado De enfrente Y han venido Muchas estrellas Del fútbol David Beckham Está Zidane Por allí Raúl González Ronaldo Nazario Muchos Muchos Ronaldinho También lo vi Por allí Bueno y para mis amigos Mexicanos Siempre tienen una opción En cualquier parte A la que voy Nos vinimos a comer A un sitio Donde lo primero Que te exhiben Miren estos cortes De carne Aquí madurándose Nosotros pedimos Una tabla de carnes Que vienen cinco tipos De carnes Está en 88 euros Más o menos Salen unos 22 euros Por persona Además pedimos Estos camarón tigre Que vienen dos unidades Por 12 euros Y me pedí una Coca-Cola cero Ah y lo acompañé Con unas papas De hierbas Ok que valen 350 Salud Quiero mostrarles Antes de comenzar A comer Toda la comida Miren papas gratinadas Los camarones tigre Mis papas Que son con hierbas No sé qué Angie se pidió Un risotto De champiñón Nuestra carne Por allá pidieron Ensaladas César Y papas fritas Está muy rico Buen provecho La cuenta final Dio 173 euros Con 50 Cinco personas Bueno Estuvo un poquito caro Para las porciones Que venían Porque de verdad Que era muy poquita carne Como para cuatro personas Pero estuvo muy 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 bueno Hey amigos Bienvenidos a un nuevo día Y nos encontramos En Albufeira Una de las zonas Más conocidas De aquí de Algarve Y les quiero hablar Acerca de un tema Muy importante Que yo no tomé en cuenta Y quisiera que ustedes Lo hicieran Cuando vengan para acá Y es reservar Un tour En catamarán De estos que están aquí Para que puedan disfrutar De la experiencia De conocer Toda la costa de Algarve Y que además Los llevan a la cueva De Benajil No tomé en consideración Que tenía que reservar El catamarán Y están totalmente llenos Estos paseos Son los más buscados Por 27 euros Te dan el paseo Te dejan bajar Del catamarán Por unos 20 minutos Aproximadamente Si consigo La manera de llegar De otra forma Lo voy a hacer Bueno Bienvenidos A la playa De San Rafael Ya alquilé toldo Y el precio fue De 18 euros Con dos tumbonas Con dos Espring Espreguizadeira Ok Para que lo tengan en cuenta Es un euro más De lo que pagamos En la playa de ayer Están lejitos de la playa Eso sí Porque vinimos tarde Y ya se ocuparon todas Bueno Ahora vamos a recorrer Un poquito De la orilla de la playa Yo no sé si Angie Coincide conmigo Pero esta es una De las playas Más bonitas A las que hemos ido Visualmente Porque nunca Habíamos estado En una playa Que tuviese Este tipo de formaciones Así rocosas Son unos acantilados Bastante bonitos Lo que sí es que En la playa Dentro Hay más piedras Hay que tener cuidado Donde pisas Pero en casi todo No hay Es solamente ese detalle Y lo bueno Es que aquí puedes hacer Muchos deportes Como este de aquí Te alquilan kayak Para hacer paddle La verdad es que está Muy entretenido Y tienes así Como que el camino Por donde debes ir Porque te lo marcan Con boyas Está muy muy cool Y si se estaban preguntando Los precios Miren Tienen el paddle En 15 euros Por una hora Tienen kayak Al mismo precio Tienen para dos personas Kayak En 20 euros Si son dos adultos Y un niño Son 25 Bueno aquí en las playas De Portugal No hay muchos vendedores ambulantes Y uno de los pocos Te vende bolas de berlín Que es como una dona Rellena Pero es más parecido A la bomba En Venezuela Exacto Es más parecido a eso Es como más grasosita Y tiene azúcar De la normal encima Cosa que no ves En una dona normal Que es normalmente Azúcar glasa Y puede venir rellena Por ejemplo De chocolate De crema pastelera De manzana De lo que sea De verdad Tienen muchos tipos de relleno Nosotros nos pedimos Una clásica de crema Y una de chocolate Para compartir Y miren Aquí el eslogan Es Llama que yo bow O sea Que lo llamen Que él viene Y se llaman Las boliñas Du Carlos Y estas de crema Tradicional Es amarillita Parece una pastelera Pero aquí usan mucho La clara de huevo La amarilla Perdón La yema Para hacer todo Los toppings de las tortas Entonces esto debe tener bastante Porque está muy muy amarilla Si La mía está buenísima La tuya Brutal Si Miren como le chorre al chocolate Nos costaron 1,50€ Por si se estaban preguntando Muy barato Está buena Bueno amigos Y ahora los he traído Al centro histórico Albufeiro Vamos a hacer un recorrido Por estas calles Para ver que nos encontramos Y para comer Porque como ya se hizo Costumbre en este video Después de un día de playa Una buena comida Miren hay una tienda Donde te metes Los pies en una piscina Y te lo van limpiando Unos pececitos Que tal Nunca lo he visto La verdad es que Tienen demasiadas opciones Que elegir comida Miren tienen comida mexicana Tex-Mex Tienen comida Aquí tipo Americana Tienen indiana También Bueno yo creo que Ya ustedes saben Que soy amante de la carne Me pedí un mixto De carnes Viene con ensalada Y papas fritas Así que Buen provecho Bueno yo estoy agotado Ya terminamos de comer Gasté 31€ Aproximadamente Angie si no comió Prácticamente Nada Porque la verdad No tenía mucha hambre Prácticamente fue solo Mi comida No me pareció tan caro Pero la verdad La comida no estaba Tan buena Ayer si que comí Deliciosa carne Otra cosa que les quería comentar Es que mañana Si vamos a poder hacer El tour de Benahil Porque nos vamos a quedar Una noche extra Decidimos quedarnos Un poquito más Para poder hacer ese tour Que es muy importante Si vienen algarve Entre tanto Yo estoy agotado Voy a ir al Airbnb A descansar Para mañana Llevarles más cosas De aquí de algarve Es español Venezolano Youtuber Youtuber Yes Youtuber Hola 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 Where are you from? Portugal Faf Ah pronto Faf De que parte? Noto Da cá o teu telefone Faf Eu sei Eu sou de Braga Ah tá Eu sou de Faf Eu sou venezolano Mas estou a vivir Eu sou de Faf Entendes? É vídeo É vídeo É para YouTube Está a gravar? É YouTube Ai mas eu quero ver o vídeo depois Pois Deixa eu filmar Que eu vou filmar as meninas Quinzinho Eu quero ver aqui Tu primo Não falta nada Seu caralho Quer aparecer meu amigo? Quero mario É para YouTube Olha Tchau 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 Ei amigos Nuevo dia Nueva aventura E é que Hoy Como lo prometido É deuda Vamos a ir a hacer El paseo De las cuevas De Benahil E muchas otras cosas Más porque te pasean Por toda la costa Así que Comencemos esta Nueva aventura Ya estamos a punto De abordar Es ese de allí Allá va Angie Tenemos que usar Mascarilla Bueno amigos Estamos a punto De llegar a la cueva De Benahil Una de las cosas Más famosas De Algarve Una de las fotografías Más reconocibles De la zona de Algarve Bueno Esta es La cueva De Benahil Fíjense El centro Allí Como está abierto Aquí es donde Quiere venir Todo el mundo Porque es espectacular No sé si lo están Notando en el vídeo Pero es muy Muy bonito Muy 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 bonito Aquí se puede llegar Solo en embarcaciones Como esta Puedes llegar en En Padel En Kayad Porque no tiene Otra manera Porque está como Al mar abierto ¿Verdad? Y la playa Más próxima La tiene de este lado O de este lado Bueno Ahora llegó el turno De zambullirnos En esa agua Que debe estar helada Pero no importa Porque vale la pena La experiencia Nos vamos a parar Enfrente de la playa Damarina Que es una de las playas Que fue considerada Una de las 10 mejores De Europa Por la National Geographic Va a estar bueno Sí Enfrente de la playa Enfrente de la playa Wuuuuh ¡No! 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 Yo soy un excelente nadador, pero bueno, me mantengo ahí. Angie por fin se metió al agua, es la única manera. Sí, no lo hacen. Pero se metió en el agua más fría. No siento las manos ni los pies. Hay que estar en constante movimiento porque si no, te quedas congelado. Buena experiencia, el agua frísima. Estoy congelado, pero valió la pena. Tienen que hacerlo. Sí, es buena pena. Miren, el mejor paseo que van a tener con la gente de Mara. Chicos, muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, yo no sé si ustedes en algún momento habían visto que el acceso para una playa tuviese escaleras eléctricas. Miren, dos escaleras eléctricas para poder llegar ahí, a esa playa que se llama Praia dos Pescadores. A esa es la que vamos ahora. Hey amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es un nuevo día aquí, pero nuestro último día. Ha llegado el día en que regresamos. Hoy vinimos o vamos a ir porque todavía no llegamos a una playa que está muy cerquita de donde nos estamos hospedando. Quedaba a tan solo tres minutos en carro, pero se debe llegar en bote para llegarnos allá, mostrarles aquí la playita que teníamos cerca y despedir finalmente este video. Bueno, listo. Ya nos dejó nuestro bote. Nos dejó en una playa que, como les dije, es como más virgen. Incluso nos dijo que para este lado de aquí, normalmente la gente hace nudismo porque la playa de aquel lado se llama Hombre Desnudo. Esa es la traducción. No sé si vayamos a esa parte allí porque no sé si tengo ganas de quitarme el short y andar mostrando mis partes. Bueno, prueba del agua. A ver qué tal. ¿Está fría? Ustedes me dirán, bueno, todas las aguas están frías, pero no está tan fría. La verdad creo que es una de las menos frías que me he metido. No sé si sea por el hecho de que está como más en tipo una piscinita que lo rodea solo playas en todo su alrededor porque el mar abierto está del otro lado, donde está la playa nudista. Entonces creo que eso es un punto a favor y la hace un poquito como más cálida. Está bastante buena. Vamos allá de una. Está muy buena. ¡Aleluya! ¡Es favorita! Ahora está rica. Bueno, finalmente me atreví a hacerlo. Estoy llevando un ratito de sol, como Dios me trajo al mundo. Creo que es una buena experiencia, se los recomiendo. Así se broncean del todo. Eso sí, yo lo estoy haciendo en una parte donde no hay absolutamente nadie. Y así voy a culminar esta parte de la playa y después venimos con la despedida. Bueno amigos, y después de más de 600 kilómetros de viaje y 6 horas, he llegado a casa. Y voy a despedir este video de una manera muy particular y es pagando una multa que me pusieron mientras que estaba en Milamoura. Porque me estacioné mal y no me di cuenta. No me estacioné mal, me estacioné bien, solo que no pagué el ticket de la calle, el que se paga a las afueras. Porque me confié por la hora, era bastante tarde, pero resulta que en esa calle hasta la medianoche pueden multar por no pagar el ticket. Entonces bueno, me toca pagar la multa. Yo entre tanto espero que les haya encantado el video. Era un destino al que le tenía el ojo puesto desde hace tiempo y más viviendo aquí en Portugal. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram que es Gabriel Herrera barra baja. Amigos, aquí apunto de pagar una multa de 18 euros. Me despido, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Chau. Chau.